Bueno, se supone que teníamos que seguir, caramba, hablando de Yailin y Tecache y cada cual por su lado, pero nos acabamos de enterar que él la fue a buscar y estábamos hablando de una reconciliación en tiempo récord. Ahora, yo voy a replicar algo que planteé en mis plataformas y es que en el video donde ella lo agrede, queda claro que ese muchacho que no es santo de mi devoción, nunca la ha agredido, al menos físicamente, porque de la manera que ella lo golpea y de la forma en que expone su cuerpo, se ve que ella no está ante una persona a la que le teme. Cuando usted agrede físicamente a una fémina, queda, lo normal es que quede el miedo en ella. Eso no es lo que se lee en el lenguaje corporal de Yailin, se ve una persona con una resolución total a sabiendas de que no viene una represalia de allá para acá. E incluso en un punto le dice chota, que es la palabra que se usa para referirse a quienes han, en buen dominicano, tirado para adelante a otros. El chivato. El chivato, sí, que es la acusación que recae sobre Tecachi y que es a su vez el motivo por el cual se dice que su cabeza tiene precio. Entonces, es evidente que Yailin no le tiene el más mínimo miedo a Tecachi. Esa no suele ser la compostura de una mujer que ha sido agredida. Y que a Mende, entonces, agrede y se queda ahí, a pecho abierto, como dicen. Pero, ¿por qué lo hace? Bueno, porque ella infiere que no va a recibir una respuesta y no la va a recibir porque evidentemente en el pasado él no lo ha hecho así. Ahora, que tú me digas el celular, que él lo botó, lo botó el celular, no, eso puede ser un maltrato, pero no golpiza, no violencia. Entonces, regresaron. Bueno, eso podría terminar mal, pero a mí lo que me preocupa, tomando en cuenta que Yailin es una celebridad que, ok, sí, tiene influencia. Y yo sé por qué se lo digo, porque yo he vivido ese drama, Genya, Maracayo y Delio, lo he visto. O sea, a nosotros nos es imposible creer que ese personaje influencia a los adolescentes, pero yo he visto, y sí, los influencia. Tú ves en los barrios, muchachitas, que te dicen, no, que te hago como Yailin. No, que Yailin, yo quiero hacer esto como Yailin. Entonces, aquí lo que queda de cara a los adolescentes es que las relaciones sentimentales son cambiables, son desechables, eso por un lado. Y por el otro, lo que queda también es la idea de que, oigan esto, qué deformación tan bizarra, de que la mujer adquiere sus derechos como fémina en el momento que hace un trueque con el hombre en base a sus atributos femeninos. Cuando el hombre entra en ese trueque es que ella adquiere derechos. Es un asunto de locos. Y esto queda... Se llama matrimonio. Y esto queda totalmente tangible. Cuando ella le dice a él, cuando ella le dice, Genya, le dice, ¿dónde está lo que tú me diste? ¿Dónde está lo mío? Esas son cosas de marketing. O sea, que las cosas como que él le daba a ella, como que era de publicidad, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo mío? O sea, cuando ella dice, ¿dónde está lo mío? Se refiere a lo que ella entiende que ganó por derecho en el momento que Tecachi aceptó hacer ese trueque. Podemos ir desmontando algunas cosas. Tú has planteado como el croquis, ¿verdad? Pero vamos a empezar por esa parte. No, porque ellos realmente estaban teniendo una relación comercial de mutuo beneficio, donde en un momento donde él está siendo buscado, perseguido por la justicia, donde sus números no son buenos, donde no era conocido aquí en Dominicana, él aprovechó una oportunidad. Ella, en su falta de experiencia, que no es artista, ella lo que es, es una figura que sale del barrio, que sale, ¿cómo le dicen a las carajitas de la 42? ¿Qué bailan? ¿Cómo que le dicen el...? Loca vieja. Las... No, ¿cómo vas? Las... Bueno, la metió por la visera, sí. Me acordaré sobre la marcha. ¿Qué sucede? Ella simplemente es una persona que se superó, ¿verdad? La superaron. La superaron. La superaron. Se superó y ella es un ejemplo de superación para las muchachonas del barrio que les hace falta una guía parental y ven eso como un ejemplo bueno y válido a seguir. Pero ellos ciertamente que sí, cuando ella se refiere a las cosas que me parece muy mediocre, en realidad, pero al final de la jornada es cuando tú no estableces una... o estipula un contrato, ¿verdad? Comercial. Pero ella sí utilizó la imagen de Yailín para lucrarse. Obviamente se iban a lucrar ambos, que cuando en Puerto Rico estaban... ella usó la imagen para promocionar un vehículo que al final no era realmente de ellos, que era un vehículo prestado, de un dealer X, que era amigo de... ¿cómo se llama? Tekashi. Las joyas, que también resulta que él dejó muchísimas deudas en el patio. O sea, al final esto pone, esto desmonta también, todo el abracadabra de la industria del espectáculo que ha sido cualquierizada y se ha institucionalizado esa cualquierización. Entonces, estas son las figuras, las figuras. Las estrellas. Las estrellas de esa cualquierización. Los reyes del pop. Y por eso estamos siendo conocidos en todo el mundo. Que el gordo y la flaca. Que no sé qué. O sea, Yailín. Tekashi. Toquicha. Va a faltar, déjame ver, ahora Batamacha. Va a faltar que luego venga Tataca. ¿Cómo se llama la del perro? El Totoco. O lo que sea. No sé, por Dios. No, esa no me sé el nombre. Pero eso no es dembow. Eso es merengue. Eso es merengue típico. Ahora, tú me dices, por ejemplo, y ya me voy a salir un poquito y luego ustedes, bueno, ya continúan el hilo conductual de esto, porque no es tan plano así. Esto evidencia demasiados males de fondo como sociedad. Pero, por ejemplo, si hablamos de figuras de urbanos que hacen un buen trabajo, que han venido haciendo un buen trabajo, yo puedo hablar de Chimbala, por poner un ejemplo. Entonces, y tratan de incluso ir sofisticando el modus operandus de su carrera. Van creciendo. O sea, el tema no es que venga del barrio o que sea popi, o que sea esto, o que sea aquello. No, el tema es qué tan en serio tú te tomas esto como una carrera y te vas profesionalizando. Porque dime tú a mí que a ella le encanta. Primero hay que preguntar qué talento tiene. Primero, ¿qué talento tiene? O sea, no tiene talento. O sea, no tiene talento. Aquí atacaron muchísimo, por ejemplo, a Molusco, que lo saludo, por cierto. Jorge Pavón. Lo atacaron muchísimo. Ah, no, porque es una guerra de los puertorriqueños y los domin... Mentira. Nada que ver. Lo que es malo es malo, donde sea. Y lo que está bien, está bien. Y es exportable. Lo que pasa es que estamos exportando basura. Y nadie dice nada. No, porque es que somos dominicanos y tenemos que apoyarnos. No, no podemos apoyar lo malo. Lo que está mal, está mal. Sea puertorriqueño, colombiano, mexicano, venezolano, ucraniano, estadounidense, lo que está mal, está mal. Entonces, estamos exportando basura. Eso a mí no me representa. Ni como mujer, ni como dominicana. Entonces, a mí no me van a obligar con ese discursito de que no, que los dominicanos y que no sé qué. Como cuando también se armó la vuelta con el tema de que Anuel, que no salió del patio, que se dio un quemón tremendo, porque quién es tan cool, que se le va la guagua. Y entonces se mete con Yailín, estando con Carol, que es una persona que en términos, tanto como artista como ser humano, yo le entiendo a una persona cualitativa. Entonces, la rencilla, oye esto, la rencilla no era la calidad musical, sino quien estaba más buena. Si tú apoyas a las colombianas, porque entonces era un hincha colombiano, era un hincha dominicano, un hincha de los dominicanos. O sea, es ridícula. La narrativa es ridícula. O sea, tenemos que negarnos a participar, de hecho, de la narrativa. Tenemos que cambiar la narrativa. Por ahí no va el asunto. Y voy a ser un poquito más radical. En ese sentido, y de manera no literal, sino figurada, hay que cortar cabezas de gente y demitificar cosas. Ay, realmente, estoy de acuerdo con Meli Mel cuando dice que ella no es figura, algo así, no es famosa, ella es artista, que por cierto es muy buena. Entonces, háblame de arte, no me hable ni que de farándula. Que para eso se falta talento. Ahora, este tipo de situación, uno piensa que no se puede lograr asombrar, piensa que está reducido a esa clase social, pero, y Johnny Depp, y su esposa. Pero eso es más de lo mismo. Lo que pasa es que aquí era al revés. Aquí el famoso era Johnny. Amber Heard no la conocía nadie. Y Johnny, no solamente por andar junto a él, se hace famoso, sino que él pide favores a algunos de los productores y directores para que le den papeles. Cuando ella participa en la segunda parte de Machete, Machete Kills, nadie sabía quién era Amber Heard. Y mala actriz. Preciosa, muy linda ella, bellísima. Pero mala actriz. Pero nadie sabía quién era ella. Sin embargo, le dieron cuatro papeles en la película a ella. Cuatro. Porque había una intención de hacerla famosa. Eso solamente se consigue cuando tú tienes una cuña del calibre de Johnny Depp. No, y se demostró en el juicio polémico que la tipa era que estaba como compilando como para hacerse la víctima, que es lo que Tecachi alega en su defensa. Que ella, en la que lo golpea a él, supuestamente tiene las pruebas, Anuel también en un momento la denunció como que ella se estaba autogolpeando para culparlo a él. No sé si lo recuerdan eso. O sea, hay que ser una usanza de las mujeres del patio. Entonces, yo como mujer voy a ser la que lo voy a poner sobre la mesa. Eso pasa mucho. Hay muchos, y no se habla de los hombres que son víctimas de ese tipo de situaciones. Eso pasa mucho, esa victimización. Y también los hombres que evitan poner denuncias porque entonces verían su orgullo, su hombría herida. Yo creo que debiéramos... Y el hecho de que nadie le va a hacer caso también. Debiéramos, sí, claro que sí, hay que insistir. Debiéramos de fomentar que los hombres se empoderasen contra esas mujeres que son sumamente nocivas y que abundan porque hay un tema que no es cultural, no es cultural, porque eso es lo que ven, repiten patrones. Vieron que la mamá, la tía, la abuela, la que la haya criado, hace eso con el marido o los maridos. Y entonces, pues, se vuelve un patrón, se repite. Y Yailin, evidentemente... Pero para mí queda claro que todo el tiempo la violenta ha sido ella por lo que expliqué al principio. Esto es la quinta pata. Vamos a ver cómo sigue este asunto. En esta vuelta con Delio Medina, Genya Tejeda, José Maracayo y un servidor, Anel Di Santos. ¡Gracias!